Bienvenido a un nuevo misterio de Red de Redemption 2, el cual yo llamaré la cabaña de la Brook. Lo primero de todo sería venir a esta localización, porque la verdad es bastante sorprendente. Y bueno, fijaros aquí a Ambarino, pues nosotros estamos justamente posicionados un poco más arriba de la N. Estamos claramente al norte del mapa, pues nosotros estamos aquí un poco más arriba de la N, que sería justamente este pequeño cuadradito de aquí, para que no haya ninguna pérdida. Y bueno, aquí nos acercamos a una especie de cabaña, la verdad bastante extraña, viéndola de fuera. Pero como otras tantas cabañas. Pero cuando entramos en su interior, todos los más macabros que te puedes encontrar en un sitio tan pequeño, te lo encuentras aquí en esta cabaña tan pequeña. Aquí te encuentras todos los indicios que parece que es la cabaña de bruja, o de alguien que realiza brujería. Te encuentras un montón de cráneos, te encuentras un caldero también, el típico caldero de la bruja. Aquí te encuentras también lo alto de la mesa como tipo de pociones, vísceras saladas, te encuentras de todos los más macabros. He estado esperando aquí un rato sin hacer nada, a ver si aparecía algún ser, no estoy diciendo que haya brujas ni nada. Pero a ver si aparecía algo por aquí y finalmente no ha aparecido. Parece que está como un poco abandonado, parece, porque no se acerca a nadie. Pero claro, si esto estuviera abandonado, seguramente la vela ya estaría consumida, estaría todo ya más consumido. Pero es que parece como que hay algo que de vez en cuando viene aquí. Algo que de vez en cuando viene aquí. Pero la verdad que parece bastante extraño. Aquí podemos encontrar una caldera que está haciéndose al fuego. ¿Qué podemos beber? Que todavía no voy a beber. Voy a ver un poco la cabaña, a ver cómo es por fuera. A ver si hay algo que resulta fuera de lo normal, aparte de la cabaña aquí. Es una cabaña típica rural que se encuentra abandonada en mitad de la nada. Y ya la vida real, como ya sabemos, Rostar suele acoger muchas cosas de la vida real. Ya la vida real en numerosos bosques se han encontrado tipos cabaña como esta. Donde se ha podido realizar algún tipo de ritual, brujería, magia negra. Y por eso mismo yo creo que esta es una vez más de las referencias de Rostar a la vida real. Que como ya sabemos, le encanta. Todo lo que son referencias de la vida real, le encanta meterlo a Rostar en su juego. Y espérate, aquí vienen dos lobos. Vale, vamos a intentar matarlo antes de nada. Y el otro estaría justamente por aquí. Vale, no he podido darle. Ahí sí lo podemos pillar por aquí. Intentar matar a los lobos. Vale. Ya hemos matado a los lobos. No sé si esto me lo ha enviado la bruja o no sé qué pasa aquí. Y bueno, vamos a buscar en el cofre. A ver si podemos encontrar cosas interesantes. Vamos a ver. Tampoco hay aquí nada interesante. Tónico para el pelo. Lo vamos a coger por si hace falta para algo. Y también... Vale. Tampoco... Tampoco hay mucho aquí del otro mundo. Líquido misterioso. Tengo ganas de beber el líquido este. Pero vamos a coger las vísceras saladas. Estas cosas que vamos encontrando por aquí. Aceite para serpiente. Te juraría que lo acabo de beber por aquí. Aceite para serpiente. ¿No? Sí, hay aceite para serpiente. Cebo para herbívoros. La verdad que la bruja tiene aquí un montón de cosas que podemos coger. Licor. Y creo que ya está, ¿no? Sí. Vale. Líquido misterioso ahora lo beberé. Y vamos a acercarnos a la mesa. Vamos a coger cebo para herbívoros. Y vamos a coger las cosas que pillemos por aquí. Y ahora enseñaré lo que pasa a la hora de beber ese líquido misterioso. Vamos a probarlo. Y vamos a ver lo que le va a pasar a Arthur. Qué mal rollo da esta cabaña, tío. Da muy mal rollo, tío. Lo ve por todo el lado y... No sé. Vale, acaba de desmayarse y... No sé ni dónde estoy, la verdad. Vale. Me acabo de desmayar y he aparecido cerca de... De lo que es el campamento. Bueno, el campamento o de la cabaña de la bruja. Vamos a acercarnos a ver si ha cambiado algo en su interior. Que al fin prevista parece que no. Sigue estando los lobos. Sigue estando aquí una especie de cojines. Una especie de... Bebida por aquí. El caldero sigue siendo el mismo. Que ya en este caso no me deja beber nada del caldero. Obviamente es bastante... Tiene bastante sentido. Y no sé lo que pensáis ustedes sobre... Este... Misterio. Yo la verdad que lo veo... Un buen misterio. Un tipo de misterio bastante característico de Rockstar. Y bueno, espero que os guste. Y voy a dejarlo aquí en primera persona. Para que se vea bastante claro. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. Adiós.